Aprovecha que el mejor fin está en Electra. Ella, ella como que hace que me ponga nervioso, no sé, no sé. Oye, Jorge, ¿por qué me diste la cita? Pues porque estás muy bonita y ya me enamoré. La verdad, se me hace un poco rápido, es muy intenso. Prefiero las cosas más despacio. De esta cita me voy contento y con ganas de morder esos labios. Alguien está muy entusiasmado, ¿eh? ¿Cómo se la pasaron? Muy bien, muy bien. Yo le traje un regalito, un regalito. ¿Un regalito? A ver, muéstralo a la cámara. ¿Qué es? ¿Qué es? Una foto de ustedes. Para que lo ponga al lado de su cama. No, claro que no, lo voy a guardar. Y se acuerde de ti. Al lado de su cama. ¡Verdad! ¡Verdad! Muy rápido. Yo también admiqué la misma. Bueno, yo para marcar territorio en el cuarto de verano, le puse una foto mía al lado por cualquier cosa, ¿no? Sí, ¿verdad? Tú tienes una... Tú marca tu territorio, pero... Voy a ver si tiene otra para que... No, no, no. Tú lo tienes que poner, bebé. Tú lo tienes que poner. Oye, hoy, admirable, el DJ Jorge no trajo torta. Sí. Porque quiere verse bien ante ti. Ya está lieta. Ya está lieta. Oski. Yo, la verdad, veo muy ilusionado a Jorge. O sea, yo no sé si tú sientas lo mismo. Tal vez él va muy rápido y no es tu responsabilidad sentir exactamente lo mismo que él y al mismo ritmo. Pero sí sería bueno que fueras... Yo quiero algo, pero más despacio. Sí, pero sí sería como que tú te digas cuenta si en verdad quieres algo con él, porque él ya lo vimos que ya se fue como gordito en tobogán. Entonces, sí te deberías dar cuenta tú si realmente lo quieres para algo serio o no. Porque él sí se está ilusionando contigo. Entonces, como para no lastimarlo. Nada más sería eso. Serrat. Deberías regalarme una foto igual a mí, tuya, para ponerla al lado de mi recámara y llorar todos los días cuando despierte. Serrat. Qué ridiculez que le des una foto, la verdad. ¿Por qué? Pues, porque vas muy rápido, ni siquiera son obvios. Entonces, como que, ¿para qué le das una foto tuya? Pues ya pronto. ¡José Carlos! ¿Pronto? ¡José Carlos! ¡José Carlos! Quiero ver esto, quiero ver esto. Bueno, yo noté, así como dicen en mi tierra, yo noté chiviado a Jorge todas las citas, así como que se hacía chiquito y se volteaba y giraba. Entonces, pues eso es una señal de ilusión, pero sí como que váyanse más despacito porque pues llevan poquitas citas y de repente así como que generar toda una ilusión puede crear expectativas y te puede lastimar a cualquiera de los dos, no solamente a ti, o sea, a ti también, a cualquiera de los dos. Sí, o sea, yo vine porque él me motivó, pero prefiero conocerlo más para que, pues, fluya bien la relación. Pues sí me llama la atención que Jorge tiene las manos guardaditas, como que no quiere meter las manos, hay que involucrarse, eso es lo que representa cuando las tenemos metidas, que no queremos como poner mucha atención. Jorge, si nos comemos el pastel de una, nos empachamos despacito, poco a poco. Y Viviana, perdón, Ariadna. Eli, yo te quiero decir una cosa. O sea, ciertamente sí, cuando te gusta una persona, si hay una energía, hay una química y eso ya lo tienes que notar. Independientemente de que quieras ir despacito o no, eso ya tendrías que verlo. Aquí en Los Ángeles hablan de que clarifiques tu corazón porque creo que Jorge lo tiene más que clarificado. Y si es cierto, ve más despacio, Jorge, pero chécalo. Eli, por favor. Juan Carlos. Jorge, yo creo que es muy evidente que ella te está poniendo los límites, ¿no? Como que te pone como la mano, te hace que te esperes. Ahorita que le decían Kiss Cam dice que no, que es como muy rápido, que ella se quiere ir despacio. Yo te veo como un puberto emocionado y ella la veo como una mujer madura. Y esta combinación, esta combinación no avanza mucho. Así que se tienen que ir como un punto medio para que pudiera esto funcionar. Oscarín. Carmen, estamos aquí en la voz del pueblo, estamos en la voz del pueblo. Aquí con las primas de Michael G y la abuelita de Michael G aquí a trabajar. Ella sí viene por los sentimientos de mi amigo, yo estoy casi seguro que tú si lo quieres, no hagas caso a lo que dicen. Tú ámalo, ámalo, la voz del pueblo. Ámalo, ámalo. Pues mi querido DJ, despacito dicen por ahí, pero ¿qué va a suceder? Sí, yo más que nada, bueno, yo le traje ese regalito para que siempre me recuerde. Siempre, cuando se despierte me ve ahí y todo eso y pues obvio si quiere otra cita. ¿Y tú? ¿Eli? Sí. También. Muy bien. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Cita! Pues vamos entonces muchachos a seguir construyendo. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!